Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo el wrap up o resumiendo lecturas de diciembre de 2015 repito que estoy super atrasada, estoy tratando de ponerme al día y lamento muchísimo si se me está viendo muy oscura o con una luz media rara pero si son de Buenos Aires solamente hace falta que miren por la ventana para entender la razón eso es todo, espero que les guste mucho el video En diciembre lamentablemente solo pude leer 4 libros pero tengo buenas razones para ello la primera es que estaba en un super reen slump, o sea, tenía un bloqueo tremendo y no podía leer la segunda es que estaba preparándome para un examen final y la tercera era que era navidad y no tenía mucho tiempo para leer que digamos así que sepan entender y sí, estoy bastante conforme con los 4 libritos que pude leer así que les voy a pasar a contar lo que me pareció cada uno El primer libro que leí fue Matar a un ruiseñor por Harper Lee que ya deben saber que es un clásico entre clásicos esta es la historia de Jean-Louis Finch no sé si lo estoy pronunciando bien, mil perdones si no lo estoy pronunciando bien que nos cuenta una época de su vida cuando era una niña en la que su padre, que era como un abogado bastante conocido en el pueblito en el que vivía decide defender a un hombre negro y me encantó, la verdad que es un clásico que realmente creo que vale la pena leer tal vez la primera mitad se puede hacer un poco lenta pero a partir de la mitad en adelante se vuelve bastante más dinámico cuando empieza sobre todo la parte del juicio porque al principio es más que Scout, que es la protagonista, su apodo nos cuenta su infancia, su vida, sobre su hermano, sobre su papá y así y ya la segunda mitad es más el juicio, el tema del racismo que está muy muy bien desarrollado, muy bien tocado y si bien no recomiendo este libro así como ay sí, que sea el primer clásico que lean como para iniciarse en la lectura de clásicos y eso sí lo recomiendo como segundo o tercer libro clásico para leer o sea, empiecen con algo más sencillo empiecen con Frankenstein o con El guardián entre el centeno y después sí pueden seguir con este porque no es de los más pesados no pesados, sino no es de los más lentos pero sí es uno de los más larguitos, es uno de esos libros a los que está bueno que le presten atención y si bien a mí me gustó mucho, la verdad es que tengo intención de releerlo en un futuro como para ver si encuentro algo más en esta historia, si le saco más provecho, no lo sé porque sí me parece que no llegué a disfrutarla del todo porque no terminé de entender ciertas cositas pero la historia sí se entiende, espero que me hayan entendido sé que me explicó un poquito rebuscado, pero ustedes ya me conocen el siguiente libro que leí, la verdad es uno de esos libros a los que le tenía ganas pero no del todo, es que estaba pasando por un ring slam, como ya les dije al principio y buscaba desesperadamente libros para salir de él pensé que este iba a ser el que me sacara del bloqueo lector pero al final no fue así sí lo leí bastante rápido pero no me sacó del bloqueo, seguí igual de trabada que siempre estoy hablando de La isla de los perdidos por Melissa de la Cruz este libro es la precuela de la película de Disney, Descendientes seguramente ya conocen esa película, que es bastante mala vamos a decir la verdad, o sea es entretenida la historia, pero los efectos son malísimos se nota que es una película para televisión, en fin este libro sería la precuela lo que pasó antes de que todos los hijos de los villanos Disney convivieran con los hijos de los héroes o príncipes y princesas Disney me parece que la trama de la película iba muchísimo mejor para un libro, sinceramente esta novelita se me hizo bastante triste o sea, media lenta y aburrida, sobre todo la primera mitad me parecía que los hijos de los villanos Disney no eran tan malos que los mismos villanos, que supuestamente eran lo peor, la escoria y todo tampoco eran tan malos como los pintaban o sea, ellos mismos decían, ah, qué malo soy y yo así, no, no, no sos tan malo, no y eso, o sea, lo empecé a leer así diciendo ok, me está dejando muchísimo que desear esto no es para nada lo que yo esperaba por suerte a partir de la mitad también es como que mejora un poco se vuelve un poquito más dinámico pero los personajes siguen siendo iguales o sea, no planos, pero sí no lo que yo esperaba de los hijos de los villanos Disney a pesar de que en el mismo libro dicen que no son tan malos al principio deberían haber sido así o por lo menos actuar como si lo fueran y no eso y que me pareció demasiado infantil y eso que a mí me gustan los libros infantiles saben perfectamente que me gustan los libros infantiles pero esto me pareció ya como infantil en exceso como que siento que soy demasiado grande para terminar de disfrutar realmente de la historia y demasiado chica como para sentir nostalgia de todas las historias Disney porque yo sigo viendo películas de Disney y me siguen gustando igual que siempre así que es eso, es un libro que está ok que está entretenido pero recomiendo para chicos un poquito más chicos o sea, 10 años, 11 años o para gente más grande que tenga como nostalgia o si lo quieren leer, leanlo yo no soy nadie para decirles que no lo lean es solo mi opinión no fue el mejor libro del mundo tampoco es que me pareció malo es uno más del montón el siguiente libro que leí es uno que no le gusta a mucha gente pero yo le tengo un cariño especial porque me sacó de un ring slam estoy hablando de Joel y Raquel por Jesse Andrews que en España es un final para Rachel lo digo por las dudas de que no tengan idea de qué libro estoy hablando igualmente la portada es la misma así que no creo que se hubieran confundido en fin olvidémonos de eso este libro que me sacó un ring slam básicamente el protagonista de esta historia que se llama Greg decide escribir un libro para contar cómo fue que creó la peor película de la historia ese es el libro que estamos leyendo acá es el que escribió el protagonista obviamente es todo ficticio ustedes entienden y no es que él fuera cineasta ni nada por el estilo es que hacía películas caseras con su mejor amigo la mayoría eran bastante malas en sí pero la última que hizo fue como la peor película de la historia realmente y es por eso que decide contarnos el proceso de creación de esa obra maestra espantosa con este libro si están esperando encontrarse una historia en plan bajo la misma estrella o algo por el estilo o sea una trama súper profunda con personajes reflexivos y frases para hacerte llorar y una trama así como que te vuela la cabeza no, miren para otro lado lean otra cosa porque este libro no es así si es verdad que Rachel o el Raquel o como le quieran decir porque acá lo tradujeron como Raquel en inglés es Rachel no importa si se está muriendo tiene cáncer esa chica pero la historia no se centra en ella no se centra en su enfermedad ni nada todo se centra en las películas de Greg con su amigo y en cómo hizo esa película espantosa por la que decide dejar de hacer películas creo que estoy repitiendo demasiado la palabra películas perdón por eso pero sí es una trama muy sencilla es una trama muy dinámica es un libro que se lee rápido que es bastante gracioso tiene partes que son muy 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 chistosas pero en general nos enteramos más de la vida del mejor amigo de Greg que de Rachel así que olvídense de este libro si quieren una historia para deprimirse y súper profunda con personajes muy lindos a pesar de que los personajes sí están bien desarrollados me parece que Greg el protagonista te puede caer bien como no pero es un personaje que por lo menos a mí me pareció real creo que es un chico que te podés encontrar en cualquier lado así que está muy bien es un libro que está bastante bien lo único que realmente no me gustó es que cada pocas páginas el mismo autor del libro te esté diciendo que este es un libro malo y que no sé qué haces leyendo este libro basura y así sucesivamente al principio puede causar gracia después te hace plantearte realmente si estás leyendo un libro malo y tal vez eso te condicione para que no te guste pero el libro en sí está bastante bien para salir de un río en Slump es más que recomendado y el último libro que leí en diciembre fue uno de mis libros favoritos del año pasado estoy hablando de Desayuno en Tiffany's por Truman Capote en este libro conocemos al protagonista cuyo nombre desconocemos y él nos va contando cómo conoció a una chica llamada Holly Golightly que lo dejó completamente anonadado desde el primer momento en el que la vio es una chica muy inocente y a la vez muy viva muy pretenciosa y a la vez muy genuina es una mezcla muy extraña es una persona que si te cruzaras en la vida real hablando de Holly no del protagonista no podrías odiarla pero sería una persona odiosa es algo muy contradictorio es un personaje al que llegas a querer pero es un poco insoportable no sé bueno vamos a olvidarnos de la personalidad de Holly por un momento y centrarnos en la narración de Capote que es increíble me encanta la forma en la que Capote cuenta historias ya leí varios libros de él y la verdad es que todos me parecen maravillosos me encanta Capote así que sí además este libro tiene una trama súper real porque Holly podría existir en la vida real es como un símbolo de todas las chicas que llegan a Nueva York resplandecen por un momento y después caen en el olvido eso es algo que dijo Capote y me parece que resumió él mismo su historia de la mejor manera posible es un libro que les recomiendo un montonazo si no tienen ganas de leerlo miren la película y seguro se van a quedar con ganas de darle una oportunidad a la novela los personajes son increíbles y a pesar de que es una novela corta porque es súper cortita realmente tiene 120 páginas no mucho más que eso logra transmitir un montón tiene frases increíbles y es genial realmente genial si bien la versión cinematográfica es bastante diferente porque sí cambiaron cosas incluso el final es completamente diferente ambas versiones me encantan y las recomiendo un montón sé que con este libro me trabé más que con los demás pero es que este libro en particular es el que más me cuesta a mí por lo menos recomendar o comentar sin dar spoilers y sin ponerme a contarles absolutamente toda la trama así que leanlo es increíble uno de mis libros favoritos de 2015 y eso fue todo en el video de hoy si les gustó no olviden que pueden darle like comentarlo y si no lo hicieron suscribirse les voy a dejar todas mis redes sociales como siempre en la cajita de la descripción y las reseñas escritas de estos libros que les acabo de mostrar también van a estar en la cajita de la descripción porque en los videos siempre me olvido decir algo o como esto es un wrap up y no una reseña completa suelo decir muy poco sobre los libros si quieren conocer más de mi opinión pueden ir a chequear las reseñas escritas y todo eso también pueden seguir a Between Books Club que es el club de lectura que tengo con otras dos bloggers les voy a dejar las redes sociales del club en la cajita de la descripción en abril estamos leyendo yo antes de ti es Jojo Mojes o como sea que se pronuncie su apellido espero que se sumen a la lectura conjunta y básicamente eso es todo mundistas nos vemos este viernes con un nuevo video bye